Y digo ah, cuando te lo pongo mami, tú me dices uh, porque a ti te duele entonces tú me dices ya, cuando te me quito entonces tú me pides más, toma más, toma más, toma más. Oye mami, vamos a hacer un puré de auyama, si te pillo bacana, tú sabes la cama, yo sé que tú eres mala, deja tu drama, vamos a bañarnos el cuero para el río Sama, y digo ah. Cuando te lo pongo mami, tú me dices uh, porque a ti te duele entonces tú me dices ya, cuando te me quito entonces tú me pides más, toma más, toma más, toma más. Y digo ah, cuando te lo pongo mami, tú me dices uh, porque a ti te duele entonces tú me dices ya, cuando te me quito entonces tú me pides más, toma más, toma más, toma más. A-U-L-A-MAS, 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 A-U-L-A-MAS Mi amor, como es un desorden pero no en el con condón Me usa falda, no pantalón porque va rápido Tírale el líquido a este maniático Voy a forrar mi palo con un material elástico, mi amor No es que yo sea un abusador Es que a ti te gusta que yo entore con un poterrón, por favor No seas así, cómete una jor Tú sabes que no hay ninguno, vámonos para el malecón Y digo A-U-L-A-MAS, A-U-L-A-MAS A-U-L-A-MAS, A-U-L-A-MAS Oye mami, vamos a hacer un puré de Aoyama A-U-L-A-MAS Si te pillo bacana, tú sabes la cama A-U-L-A-MAS Yo sé que tú eres mala, deja tu drama A-U-L-A-MAS Vamos a bañar en el cuero para el río Sama A-U-L-A-MAS Y digo A Cuando te lo pongo mami, tú me dices U Porque a ti te duele entonces tú me dices Ya Cuando te me quito entonces tú me pides Má Toma Má, Toma Má, Toma Má Y digo A Cuando te lo pongo mami, tú me dices U Porque a ti te duele entonces tú me dices Ya Cuando te me quito entonces tú me pides Má Toma Má, Toma Má, Toma Má Dale pa' adentro, mira la llave de mi apartamento Sigue derechito y doble mi aposento No te sorprendas nunca con lo que veas Siempre que he visto de negro me lo pongo de correa Yeah, yeah, me lo pongo de correa Yeah, 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 me lo pongo de correa Yeah, yeah, me lo pongo de correa Siempre que he visto de negro me lo pongo de correa Menor, tú me querías volver loco Ahora estoy sonando y por eso te sofoco Yo te di luz, te di vela y te di un foco Verdad que yo te di pero yo no te conozco Es que no, no, no se coge corte No hay menor que a mí me soporte Si está preñada, dile que no abortes Que con este disco nos fuimos pa' el norte Oye mami, vamos a hacer un puré de aoyama Ah, uh, ya, ma Si te pillo bacana, tú sabes la cama Ah, uh, ya, ma Yo sé que tú eres mala, deja tu drama Ah, uh, ya, ma Vamos a bañarnos el cuero para el río Sama Ah, uh, ya, ma Y digo, ah, cuando te lo pongo mami tú me dices uh Porque a ti te duele entonces tú me dices ya Cuando te me quito entonces tú me pides más Toma más, toma más, toma más Y digo, ah, cuando te lo pongo mami tú me dices uh Porque a ti te duele entonces tú me dices ya Cuando te me quito entonces tú me pides más Toma más, toma más, toma más Micro Ondas Studio 12 Díaz en el B Respeto aquí El Flaco Juan Carlos El Fadel Wilmer La Crema Fran Simín Jefi Estas son gente bacana El Primo Brea Frank Fulti El Periódico Wip